Bueno, vamos a hablar de tu experiencia en el ART, lectura de alto rendimiento, un programa increíble. Cuéntanos cuántos libros te leíste. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es César Almeida y me leí 16 libros en este ART. Ok. Cuéntanos un poco de la metodología, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu experiencia? Me encantó la metodología, me encantaron los trucos. Digo que a medida que vas avanzando y vas descubriendo cómo se evoluciona y cómo se va desarrollando todo, cuando vas a entrarle de repente al primer libro, hay una parte de ti que dice, ¿será que sí voy a lograr esto? Pero cuando ya llevas uno, dos, tres, cuatro y ya vas al siguiente día y ya después vas en diez y ya después tú dices, wow, o sea, de verdad lo estoy haciendo. Y no solamente eso, sino que después te preguntan, o sea, llega alguien y te hace cualquier pregunta o te hace una evaluación y tienes el nivel de comprensión que puedes llegar a tener de lo que has leído. Es gigantesco, incluso mucho más que cuando los leía antes, cuando me tardaba un mes leyéndolos. Me parece impresionante la manera en cómo se reta el cerebro aquí. Ok. ¿Qué otro tipo de aportes, aparte de leer los libros, te deja este programa? Muchos conocimientos sobre mí, sobre mis cerebros, sobre mis emociones, sobre cómo prepararme para el aprendizaje. Eso pienso que me va a servir para muchísimas cosas en la vida. ¿A qué te dedicas y cómo crees que esto va a influir en lo que tú haces? Yo soy cantante, soy filmmaker y me dedico a ayudar a marcas a crecer en redes sociales a través de contenidos. Nada, pienso que esto me va a ayudar muchísimo a investigar, a procesar información muchísimo más rápido de lo que lo hacía antes. Incluso, o sea, es que no solamente lo que aprendes aquí, sino, o sea, todo lo que aprendes aquí, más la información de 16 libros más que tienes en la cabeza, o sea, eso es un valor agregado que le estás dando a tu negocio, a tu conocimiento y a las personas que ayudan. Entonces, muy valioso. ¿Te imaginabas que iba a ser así? No, la verdad, o sea, sí tenía como un poco de duda. Siempre entra, uno quiere como que ver y el reto y decir, mira, yo, ¿será que sí soy capaz de hacerlo? ¿Será que sí puedo hacer? Ves tantas personas que lo han logrado y tú dices, ¿será que yo sí puedo lograrlo? Pero honestamente, cuando llegas acá y descubres la metodología y la forma en cómo se hacen las cosas y ves los resultados, que es lo que yo creo que es más importante, porque no en cualquier curso o en cualquier taller que uno hace puede ver los resultados dentro del mismo lugar. Entonces, siento que es muy valioso porque genera un impacto muy fuerte en la vida de la persona que lo hace. Ok, cuéntanos tu nombre y tu experiencia aquí en el curso de lectura de tu rendimiento. Bueno, mucho gusto, Luis Carlos Duque. Excelente experiencia. Yo venía con una expectativa diferente porque yo pensaba que íbamos a leer como un automóvil de Fórmula 1, pero resulta que aquí vi los talleres y es totalmente diferente. Y devorarse uno, doce o diez libros en estos días me pareció increíble. Yo nunca pensé que lo hubiera ser así y fue muy agradable la experiencia. También tuve experiencias emocionales y de neurociencia. Por ejemplo, lo de la silla vacía me pareció espectacular. Tuve una gran experiencia con ella. ¿Cuántos libros te leíste? Me leí once libros. ¿Qué fue lo más retador de todo el curso de lectura? Pues lo más retador fue la parte que acomodarme a empezar a trabajar los mapas mentales. Pero ya después de que nos adaptamos a ellos, ya me sentí como en la zona de confort. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo crees que esto va a aportar a tu vida? Bueno, yo tengo 66 años y me dedico a la tapicería automotriz y tapicería de muebles. ¿Cómo crees que esto va a cambiar tu vida? Sobre todo en logística, en mi taller, en mi negocio y también en los procesos de la tapicería. Me sentí muy acogido por todos, especialmente por Norita. Tenía muchos deseos de conocerla. Hacía dos años tenía deseos de conocerla personalmente. Y me pareció una persona espectacular. Les recomiendo a todos los que vean en Colombia y en el mundo que hagan este programa con Norita. No veo una mejor coach en toda la internet que he mirado como Norita Beltrán. ¿Cómo te llamas y cómo fue esta experiencia de LAR para ti? Empiezo con un suspiro. En primer lugar, estoy muy agradecida con esta magnífica, maravillosa experiencia. Es uno de los regalos más grandes que Dios la vida y a través de este presente me lo estoy permitiendo. Mi nombre es Libertad. Soy de Perú. Tomé la firme decisión, así como dice mi gran mentora maestra, Nora Beltrán, que la amo tanto. Y ella dice que leer y amar es una decisión desde que decidí emprender esta aventura de leer, de conectarme con la lectura consciente. Para mí ha sido paso a paso un crecimiento constante. Así que estoy decidida a seguirle en todos los pasos, viajar por donde ella también pueda ir. Dios mediante, pero eso es con toda mi energía lo que te puedo transmitir. Sé que esta es tu segunda experiencia. Cuéntanos qué tuvo diferente la primera a esta y qué percibiste en ti, qué mejoró y que puedas decir, este fue diferente. ¿Por qué? Voy llevando dos entrenamientos en LAR. Sin embargo, por más que cada experiencia sea distinta, pues hay algo que marca. En esto, en primer lugar, marca la diferencia salir de tu país. En segundo lugar, Colombia, en Bogotá me han tratado muy bonito. Siento que he llegado como a mi propia casa y sobre todo el nivel de los retos ha sido más contundente quizá que el anterior. En qué sentido, que el tiempo que nos ha dado específicamente, eso siento que ha elevado más mi nivel. Y la parte sustancial que me encantó fue que en este curso siento que he conectado más conmigo misma. He tenido ese encuentro con mi yo interno. Buscaba respuestas por ahí, encontré muchas. Entonces, estoy muy agradecida con toda la familia de Nora Beltrán. ¿Cuántos libros te leíste esta semana? Y cuéntanos a qué te dedicas y cómo esto va a impactar tu vida y lo que tú haces. Bueno, he llegado a leer los 16 libros con todos los pasos, paso a paso, con toda la metodología. Me voy muy contenta. Yo me dedico, soy docente, tengo un emprendimiento que trabaja la parte del crecimiento espiritual, crecimiento personal dirigido a niños, adolescentes y padres de familia. Y esta experiencia a mí me está permitiendo, número uno, en primer lugar, hacer mi mejor versión. Número dos, que todo lo que vengo aprendiendo me enseña a servir más desde el dar. De eso que tanto en todo el grupo hemos conectado, mejorar los hábitos, tener una mejor gestión del tiempo y sobre todo saber qué informar desde el ser. Porque todo lo que encuentras en la parte de afuera, digamos, nutre desde la motivación, si puedo hacerlo, si puedo hacerlo. Pero en todo momento nuestra mentora siempre estuvo diciendo, ¿qué hay por resolver ahí abajo, ahí dentro? Resuelve eso y vas a poder conectar con el libro. Pero resuelve eso y vas a ver que en tu vida, cómo las cosas se van armonizando. Entonces, esta educación realmente es integral y me suma bastante a nivel personal y también para mi emprendimiento que tengo. Bueno, preséntate y cuéntanos cómo te fue en este programa de lectura alto rendimiento esta semana. Hola, bueno, yo vengo de la Ciudad de México. Mi nombre es Blanca Alvia Morales González. Soy precisamente del Estado de México de Toluca. Desde donde vengo, la verdad, la experiencia no tenía mucha información. Digo, nos recomendaron el programa. La expectativa que traía, bueno, creo que sí está cumplida porque al final del día logré cumplir mi objetivo que traía. Logré conseguir leer mis 14 libros que me había comprometido a hacerlo. En esta semana que estuve aquí en Bogotá, digo, no tenía tampoco el gusto de conocer la ciudad. Tuve nada más una oportunidad de un solo día, pero me parece maravilloso. Incluso el estar aquí, el convivir con todos, eso fue muy agradable. ¿Te lo imaginabas el programa así? No, la verdad no. Incluso, bueno, yo traía otra técnica de estudio. No era la misma. A partir de ahorita, bueno, ya me llevo otras herramientas para poderlas implementar y poder continuar también yo con mis estudios en la Ciudad de México. Ok, ¿recomendarías este programa? Claro que sí, porque es una metodología nueva que nos ayuda para seguir adelante. Bueno, ¿y qué fue lo que más te marcó de toda esta semana? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención también fue precisamente lo que traigo aquí en mi cabeza. Digo, es algo muy bonito. Es una gran experiencia que en su momento yo tuve estando aquí en el curso. Digo, se los recomiendo para que puedan ustedes también tener esa experiencia con todos. Cuéntanos, ¿cómo te llamas y cómo te fue en esta semana en la experiencia del curso de lectura alto rendimiento? Mira, mi nombre es Jesús Pérez, vengo de Toluca, Estado de México. Mi experiencia empezó hace un mes, aproximadamente cuando me inscribí al curso. Me llevo una gran experiencia. La metodología que se ocupa es excelente. Se hace uso de las herramientas como son los mapas mentales, lo que está fortaleciendo los conocimientos que se adquieren durante el curso. Nunca pensé tener la capacidad de leer 11 libros en una semana. No pasaba por mi mente leerlos, pero me llevo las herramientas que son necesarias y suficientes para reafirmar los conocimientos, dado que mi actividad que realizo en mi país es la abogacía. Imagínate, complementar las herramientas con los libros jurídicos es una excelente herramienta que les recomiendo a todos los que nos ven por las redes sociales que se inscriban a este excelente curso. ¿Qué fue lo que más te marcó esta semana? ¿Qué fue lo que más me marcó? Los retos. El hecho de leerte dos o tres libros en un día es un reto impresionante. Nunca pensé tener la capacidad, pero me voy contento, satisfecho y con las bases necesarias y suficientes para reafirmar lo que nos llevamos. ¿Cómo estás? Hola, bueno, cuéntanos tu nombre y cuál fue tu experiencia en el LAR. Ok, mi nombre es Patricia Mancipe y esta semana fue una experiencia increíble, ya que es mi segundo programa de lectura de alto rendimiento. Reafiancé muchos conocimientos, recordé la metodología, practiqué nuevas herramientas. Me sorprendí muchísimo con la rapidez que ahora tengo para abordar toda la información, para aterrizarla, para reafirmar conocimientos en general. Y bueno, siempre con cada una de las cosas que se aprenden aquí, sobre mi capacidad, sobre nuestro cerebro, sobre nosotros. Así que feliz, me voy muy feliz. ¿Qué dirías que fue la parte que más te gustó, que más te sirvió del curso? Bueno, esta vez tuve la oportunidad de profundizar mucho más en el tema de la comprensión, de la crítica, del criterio, de quizás también entender un poco más mi metodología, porque acá dentro, aunque es una metodología, cada ser humano tiene la capacidad de hacer sus cosas, de diferenciarse, de tener su método. Entonces, dentro de la metodología del LAR de Norita, también me di cuenta cómo yo con mis herramientas podía también abordarlo, de modo que lo disfruté, de modo que lo hice más rápido, de modo que también me conecté mucho con el autor, con los libros, con la información. Y me puse nuevos objetivos, nuevas metas y con ganas de hacer prácticamente todos los programas, cursos y talleres de novelas de sobres para conocerme mucho más y también potencializar todo eso que tenemos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué es eso que tienes en la cabeza? Te puedo decir que hace parte de una herramienta para conocer mucho mejor nuestro subconsciente y también para programarnos en nuestro sistema de creencias y crecer mucho más y creernos el cuento de que somos capaces de leer muchísimo y de extraer mucha información. Y esta semana me leí 16 libros, en el anterior LAR me leí 14, así que para mí fue un nuevo objetivo, un nuevo reto. Y quiero asistir a muchísimos más, ojalá la próxima vez sea en otro país. Y bueno, estoy muy feliz y esto se lo recomiendo a todo el mundo. Yo soy cantante, asesora de marketing digital y estratega digital. Y la verdad, esto para mí va a servir muchísimo en mi investigación, en el contenido, en todo ese valor que se le van a dar a las marcas con la información, con la estructura, con la empresa y también a comunicarme mucho mejor, a ser más asertiva y a tener mucho más claras las ideas.